Hola, mi amiga bonita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Bien? Casi no agarra este bus. Casi me deja así. Tengo que correr para poder agarrarlo. No es más que me avisaste. Por WhatsApp. Para saber qué avenida hay. Sí, en el número que decimos. Bueno, ya la carrera vale la pena. ¿Me guardaste un puesto? Bien. Muchas gracias. Me siento. Entonces, permiso. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Qué has hecho de bueno? Nada. Bueno, tranquila porque hoy vamos a pasear. Entonces, ya se acabó todo volviendo. Yo y yo trabajamos. ¿Sabes que me quieres? Yo, bueno, yo, pero trabajo, en realidad. Fui al gimnasio, trabajo. Salí con, bueno, te admito, tengo otros amigos. Sí, lo confieso. Sí, salí con otros amigos. No te molestes. Amiga, amiga, tranquila. Solo para aclarar cuentas claras, conservo un amistad. Como dicen en mi pueblo. Sí, salí. Mira, pasamos bien. La verdad es que quiero que conozcas a esos amigos que tengo ahora. Estos nuevos amigos. No es que te voy a dejar tranquila. Tóxica. Eso es lo que quiero que los conozcas. Están bien y así. Pasamos un rato chévere entre todos. La verdad son muy buena gente. Muy, muy, muy buena gente. Sí, los conocí por amigos del trabajo. Nos pusimos de acuerdo para hacer algo después de trabajar. De salir. Y bueno, con ellos fui. Los pasamos muy bien. Muy, muy, muy bien. Terminamos en un karaoke. Imagínate. Yo cantando. Quiero que vayamos. En serio. Lejos, ni si no. Ni si no. Ni si no. Pero bueno, ya veremos cuando puedas. La señora ocupada. Queda ocupada nada. Porque siempre te quedas durmiendo. Yo te conozco. Ay, tengo cosas que hacer. Y lo que haces es dormir. Más floja. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el plan hoy? Cine. Tienes que ver. A ver, Aperman. Aperman Multiverso. Pero, bueno, vamos a ver. Porque yo no he visto la primera. Entonces. Pero no importa. Puedo verla. Pero subtitulada, ¿no? No vamos a ver doblada. Sí, subtitulada o el lenguaje original. Me gusta más. Por lo menos a mí. No sé si a ti, pero. Te prefiero el lenguaje original. Bueno, sí. Los chistes a veces son difíciles de entender porque es otro contexto, otro lenguaje y otra cultura. Pero, pero igual. No me gusta más el lenguaje original. Aunque las dobladas a veces hacen buena adaptación. No lo único. Hay películas dobladas que sí valen la pena. No sé. Spiderman. Está bien. El hombre araña. Multiverso. Mail. Mail Morales. ¿Ese llama? Michael O'Hara. Son latinos. Sí, buenísimo. La verdad me parece chévere. Lo único que. Como es animación. No sé. Como. Como se pueda. Después unir a los otros tres espayos. Tendrán que buscar a alguien. A un actor. Afroamericano. Que lo interprete. Y decirle a qué quieren hacerlo. Que me han dicho. Te digo. Es porque me han dicho que. Las críticas. Son buenas. Entonces. Los memes y todo. Por internet. Me han dicho que es buenísimo. Y. Eso me gustaría verlo. Lo único que. Como no he visto la primera. Es lo que me frena un poco. Pero bueno. Y parece que hay tercera parte. Entonces. Todo un éxito. Ha sido todo un éxito. Éxito. Y un meme que decía. Aprendí a hacer el multiverso. Entonces ponía. A la de. Wanda. Wanda. Doctor Strange. La de. Flash. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. ¿Cuándo? Spider-Man misma. Pero. Pero las otras. Aunque la verdad. Yo hubiese sido. Spider-Man la última. Y claro. La que se reúne. Los tres. Spider-Man es buenísimo. Así me gustó. No sé por qué ellos decían. Bueno. El meme. Entonces. Voy con mucha. Expectativa. Que. Se supone que es buenísimo. El meme. Era una burla. Hacia. Hacia Wanda. Vision. Y hacia Flash. Que tampoco he visto. He visto los cortes. Y salía el Batman. El Batman anterior. El Batman del Tim Burton. Michael Keaton. Era. Creo que se llamaba el actor. Que es de los. No sé. No sé. Noventa o. Ochenta y pico. Pero si. Es más multiverso. Salen varios. Y esta última Superman. Que es mujer. Bueno. Superwoman. Bueno. Hablando de Spider-Man. Spider-Man. Como le dice en España. Hay que. Hay que verla. Sí. Me anoto. Aquí es con un perro. Palomitas. Pensando ya. En que comer. Porque tengo hambre. O comemos algo. Antes de entrar. Podemos comer algo. No sé. ¿Qué quieres? Bueno. Si quieres comer. Yo sí quiero comer. Pero no sé. Si tú quieras. Igual. Si me ves después comer. Y te da hambre. Yo no tengo problema. Porque me vayas a comer. La verdad. Lo que sí. Es que no te voy a dar. De mi comida. Así que no me llegue. No me pidas. Porque no te voy a dar. Desde ya te lo digo. No es que me vas a robar papitas. No es que me vas a robar papitas. Usted. Si quiere comer. Coma. No es que. No vas a pedir. O qué sé yo. Porque igual. Si quieres. Si quieres comer. Te invito. No es que me vas a decir que no. O sea. Te invito. Sí. Te invito. Escuchaste bien. Te invito a comer. Y tú me pagas las entradas. Estás dando y dando. No. No. Enver. Que tú. Esto no es una cita. Esto es. Una salida de amigos. Y tú sabes. Como. Como es todo. Entonces. Te invito yo a comer. Este. Que me dices. Que no tienes hambre. Y después me robas las papitas. Así que. Lo siento. Si usted. No. No quiere. Después no me venga a pedir papitas. Ni refresco. Ni nada. Y gaseosa. Y. Tampoco es la hamburguesa. Si van a poner. Yo quiero comer hamburguesa. No sé. No sé. Si más. Vamos a volver aquí. O otro. Allá ver. En el centro comercial. Porque vamos al centro comercial. Se supone que vamos en el autobús. Al centro comercial. No sé. Que otras paradas. O otras cosas. Tengas que hacer. Pero. En eso creo que habíamos quedado. Si. Bueno. A ver. Me falta poco. Vamos a estar. Cuando llega. Mira. 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 No sé. Ya se fue. Un mosquito. Casi te pica. Si no lo. Si no lo quito. Te lo quito. Chupo a la sangre. Si. No. Ya pasó. Una. Una rosa. Qué bonita. Seguro iba para. Llevársela. A su. Ser especial. Ser amado. Claro. No sé. Qué. Te iba a decir. Tal vez era. Una fecha especial. No sé. Pero. Quién sabe. Yo pensaba que ya estábamos en. En febrero. Verdad que no. Ahora es que falta. Cosas locas que a veces me. Pasan por mi cabeza. Cabeza. Asociando una rosa con febrero y el catorce. Y apenas estamos en julio. Está bien. Así ya pronto ya vamos a llegar. Así que hay que. Prepararnos. Estamos como a. Cinco cuadras creo. Tres paradas. No menos. Vamos a pasar por una tienda de esas que venden en ropa. Tienes que ir. A una tienda. A ver. Comprarte una. Una prenda. Una camisa. Una blusa. Y eso que vas a hacer. Que. Que tienes pensado. Tienes una. Un cumpleaños. Que quieres. Bueno. Está bien. Vamos a pasar por una tienda de esas que venden en ropa de mujer. O sea cualquiera. O sea cual sea tu presupuesto. Pero. Pues imagínate. Por supuesto. No te preocupes. Te acompaño. Y me vas a mostrar como te queda. Yo voy a ser quien te diga. Si te sirve. Si te. Si te. Si te quedo o no. Confías mucho en mí. Porque la verdad. Para eso soy un. Yo te voy a decir que sí. Sabes que sí. Yo te veo con ojos de amistad. No puedo verte fea. Lo siento. Entonces todo te va a quedar vio. Bueno. Si puedo ser sincero contigo. Pero probablemente. Te digo que te caigo. Pero igual podemos preguntarle a Bara. Oye. A las chicas que están en los probadores. Y aseguro que. Que te dicen. Que les parece. O mandamos un chat. Al grupo de. De este amigo que tenemos. Un mensaje al chat. Te mandan la foto. A ver que te dicen. A ver los muchachos. Los chicos que te. Que opinan. Y yo. Amito. Te soy un cero. En moda. Soy un cero. Y te iba justo a pedir. Que me. Si me acompañaras también. Pero no. Ya eso es luego. No ahora. Porque quiero comprarme ropito bonita. Entonces. Quiero como cambiar de. De look. Necesito. Ayuda. Quien más que tú. Que me conoces hace tiempo. Y poder darme su opinión. Sí. Bien. ¿Cuándo lo hacemos? Deja que coge. Si ya vamos a bajar. Ya estamos por allá. Vamos a pedir la parada. Dale. Adelante. Adelante. Va. Va. Ya estamos acá. En el centro comercial. A ver. Spider-Man. Pero a comer. Y también a ver lo de la. La ropa que quieres. Por acá nos bajamos.